Una información que habríamos dado, como preliminar, en el programa anterior, en exitosa de Escucha. Y es, uy, cuidado, un movimiento sísmico se está percibiendo en estos momentos. Tranquilos, por favor, guarden la calma. Son las 9.37, continúa todavía. Nosotros estamos en un sexto piso y lo estamos sintiendo más o menos fuerte. Las luces se mueven un poco. Usted guarde la calma. Son unas ratas que no pueden volverse a presentar al Congreso. ¿Siente que le dicen prácticamente rata a usted? ¿Eso es lo que siente en resumen? Yo lo que digo, y es una palabra gruesa la que he usado, porque el trato que se está dando... Un temblor, perdón, este encuentro, sus palabras, el encuentro con la ministra, ha generado un temblor. Claro, me parece muy bien que se genere un temblor, porque acá lo que me refiero es que tenemos que cumplir la Constitución.